Pero ojo con esto, no es que ustedes tienen que hacer preguntas o tienen que evaluar para saber si la pregunta se responde de una forma u otra, no, es si se responde. Porque si ustedes buscan preguntas o respuestas inclinadas hacia una variable u otra, ya se estaría asescando la investigación. Porque tú estás buscando una respuesta que favorece el resultado que tú quieres esperar de una variable. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Si quieren información de esta parte del otro objetivo, que también, que no solamente de investigación, sino como de la parte social, pueden entrar al SEVIER. Yo le voy a mandar a Mildred un link que ya lo va a mandar por el grupo general de ANSA para que tengan todos acceso al libro. Entonces, antes de ustedes comenzar ese proyecto, ustedes tienen que tomar en cuenta cinco cosas principalmente. Lo primero es, ¿posee la comunidad a la que voy a ir? ¿Una unidad de atención primaria? Pues generalmente sí. Es muy difícil que Integro mande a ustedes a una comunidad para que tengan que ir a otra, al otro día, o sea, para viajar a otra una. Es muy difícil que eso pase. Pero siempre hay la excepción. El tema que desea investigar tiene información pertinente e importante en la base de datos de mi UNAP. Generalmente, las unidades de atención primaria tienen un registro de los pacientes que van y tienen un pequeño sistema de cartas, que son cartas en las cuales el paciente tiene el riesgo, o sea, la comorbilidad o la enfermedad que padece, los medicamentos que se toma y por qué razón él debería ir periódicamente a la UNAP. Independientemente de que lo haga o no. Esas cartas las tiene el paciente, pero el registro de ese paciente está en la UNAP. Hay otras UNAPs que tienen también censos y tabulaciones de las diferentes patologías que pueda tener la población en la que se encuentran, que eso es muy útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo voy a calcular mi población, la población puede ser de dos formas, finita o infinita. ¿Qué pasa? Infinita es en el sentido de que yo no conozco un número concreto o exacto de mi población. Infinita es que yo sí lo conozco. Entonces, el cálculo muestral puede variar mucho dependiendo de que sea una o la otra. Como ustedes comprenderán, en mi caso, yo realicé un cálculo de muestra finita por el simple hecho de que ya mi UNAP había realizado un censo y una tabulación de la cantidad de habitantes que estaba en esa comunidad. O sea, que eso es una de las cosas que ustedes deberían enfatizar más desde que ustedes llegan y preguntar, tan pronto se presenten y le enseñen al establecimiento, ¿ok? ¿Tienen ustedes un registro de las patologías o enfermedades? Porque, por ejemplo, puede que yo quiera investigar la enfermedad de transmisión sexual, pero puede que la UNAP no vea tantos pacientes de esa índole. Puede que esos pacientes, en vez de ir a la UNAP, se vayan al hospital de Nizao por el simple hecho de que no quieren que la persona del pueblo sepa que padece esa enfermedad. Entonces, eso puede cambiar mucho la dirección hacia la cual se puede dirigir su proyecto o no. ¿De qué forma la investigación puede ayudar con las necesidades de mi comunidad? Por ejemplo, si yo voy a investigar, voy a hacer, por ejemplo, una investigación sobre las enfermedades de transmisión sexual, obviamente yo puedo tomar las recomendaciones que pueden salir a raíz de los resultados de mi investigación para poder hacer una concientización en esa comunidad sobre las enfermedades de transmisión sexual. Porque, de esa forma, tanto yo aprovecho parte de mi investigación para complementar una labor social que yo debería realizar en la comunidad. ¿Lo van a entender? O sea, es algo de ustedes no solamente centrarse en una sola cosa o la otra, sino que relacionarlas las dos. ¿Hay alguna forma de que mi investigación pueda tener una vigilancia constante de mis superiores que puedan ver su correcto desarrollo? Pues sí. Generalmente, el doctor Hamilton López y la doctora Altagracia, que son las personas encargadas y entrenadas de medicina social, mantienen una constante vigilancia sobre su proyecto de investigación. Sin embargo, el doctor López es el asesor metodológico. Ustedes pueden, siempre y cuando sea la disponibilidad de la persona, buscar un asesor teórico. Pero, dígase una persona que tenga ya más expertise, por así decir, en el área que ustedes van a investigar, dígase que si yo voy a hacer una investigación sobre hipotermismo en una población de Banín, yo puedo tener mi gesto metodológico, pero yo puedo buscar la doctora Altagra, que es una endocrinóloga y puede servir como una asesora teórica, que le puede dar una supervisión de cerca a su proyecto. Y, en dado caso de que el punto número dos no se cumpla, siempre está el punto número cinco. Los censos, las autoridades y la Dirección Provincial de Salud. Ustedes siempre pueden remitir a la Dirección Provincial de Salud de Banín, porque es, al momento de realizar la investigación, la fuente más confiable de estadística nacional que van a tener, además del Ministerio de Salud Pública. La Dirección Provincial de Salud le da mucho apoyo a ustedes, en el sentido de que le dan flyers, le dan muchas infografías que ustedes pueden utilizar para hacer campañas de concientización y ayudar en su labor social. Pero también pueden buscar información estadística y epidemiológica sobre cualquier tema que quieran investigar en su comunidad, en la Dirección Provincial. Porque se supone que tiene datos de cada uno de los municipios que se encuentran en Peravia. Entonces, vamos a entrar en materia. Ya entramos en la segunda parte de la charla, que son las investigaciones en contenido metodológico. Los proyectos de investigación que tengan un contenido metodológico estadístico son aquellos que tienen cuatro cosas principalmente. Evitan la mayor cantidad de sesgo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay ninguna investigación que esté en el centro de sesgo. Tú puedes decir, ok, ¿cuál es una posible forma de sesgo que yo puedo tener en mi proyecto de investigación? ¿Y qué estrategia yo puedo utilizar para yo poder evitarlo? Pero eso no quiere decir que durante la recolección de datos o la ejecución del proyecto, una nueva forma de sesgo que tú no hayas previsto haya resurgido. También está lo que tiene una muestra relativamente grande. Yo no les recomiendo, por ejemplo, que tengan una muestra de mil pacientes. Porque también hay que entender que el Internado de Medicina Social no es un espacio con muchísimo tiempo que ustedes puedan hacer muchas cosas. Pero el tener una muestra que por lo menos a mi entender que sobrepase de 100 a 120 pacientes puede ayudarlos a que el resultado final de esa investigación sí tenga un peso estadístico. Porque cuál es el problema con las investigaciones observacionales de cola transversal? Que mientras más pequeña es la población o la muestra, menos valor epidemiológico, estadístico y metodológico tiene la investigación. Y eso es algo que muchas veces, para compensarlo, tú deberías aumentar o tanto el tamaño de tu muestra o el tamaño de tu población. Lo otro es estandarizar las herramientas. A eso se refiere a que, por ejemplo, mi formulario de recolección de datos, si yo tengo un acápice de presión arterial, no importa a qué tantos pacientes yo lo aplique, yo siempre voy a tener un dato numérico continuo. Bien, hay que estandarizar. O sea, en el sentido de que cada variable que yo voy a evaluar siempre va a tener la misma respuesta en el ámbito de variable que voy a obtener de un paciente. No me refiero al mismo valor, sino a la misma variable. Y la cuatro es que permite una reproducibilidad. ¿A qué se refiere eso? Que si yo, por ejemplo, voy y leo la investigación, por ejemplo, de Mildred, y yo voy a su selección de materiales y métodos, yo puedo reproducir el diseño que Mildred aplicó y que Mildred utilizó para investigar un tema en específico, y lo puedo reproducir ya sea cambiando algunos factores o lo puedo hacer de forma idéntica. La reproducibilidad es muy importante porque eso le va a demostrar a los investigadores que se utilizaron métodos que son asequibles para la comunidad científica. Una investigación que no es reproducible demuestra que la persona que realizó la investigación, una, no especificó datos importantes de cómo se realiza el proceso en material y métodos, o dos, utilizó métodos que se salen de lo que es la cotidianidad científica a la hora de realizar una investigación. Como ustedes saben, la investigación es teniendo clasificaciones principales, que son las investigaciones observacionales y las experimentales. Las observacionales son, por así decir, su diseño es más fácil de ejecutar, no ejercen un control de estudio, y el diseño es, no es que el experimental no permita esa procedibilidad, pero el de observacional es más reproducible, ¿verdad? Y es el más adecuado y aceptado para un ambiente rural. En el ámbito experimental, su diseño puede ser complejo a la hora de ejecución por el simple hecho de que tú tienes que cegar y tienes que aleatorizar a los pacientes. Y generalmente, en todos los casos, debería tener un factor comparativo en el factor de estudio. Y no es en verdad más recomendable en un ambiente rural. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes a la hora de que ustedes pensen en su investigación? La mejor estrategia para poder realizar un proyecto es centralizarse en cuál es el mejor plan de ejecución. Y hay cinco pasos principales. Lo primero es elegir el tema o el problema clínico a investigar, desarrollar la pregunta clínica PICO o PICOR en algunos casos, elegir el diseño de estudio más adecuado para responderla, o sea, responder esa pregunta PICO del punto número dos, ¿qué variable mediré y de qué forma lo haré y si tengo una población manejable? Y cinco, colocar un cronograma de fase por fase de cada parte del proyecto de investigación. Vamos ahora a hablar de cada uno de estos puntos. Elección del tema. Son un grupo, no es una sola persona. O sea, que el tema y el problema que vayan a investigar tiene que ser de interés común. Debe ser algo elegido por todos los señores del equipo, de forma de que todos se sientan cómodos a la hora de realizarlo. Porque es muy difícil trabajar con una persona que, digamos, por ejemplo, mi hijo tiene un equipo de cuatro, hay tres personas que quieren pediatría, pero hay una persona que quería, por lo menos lo más alejado de pediatría es eriatría. O sea, sería muy, muy difícil trabajar con esa persona. ¿Hay información en el UNAP? Eso puede reflejar si el tema aún necesita actualización dentro de la misma comunidad. Independientemente de que haya datos o no, si hay datos, eso no quiere decir que no necesite actualización. Porque, por ejemplo, en mi UNAP había datos, pero no habían datos de los que yo quería investigar concretamente, sino que habían datos para yo tener la baja científica para entrar al problema. Entonces, es un tema investigado anteriormente. El tener antecedentes en la misma comunidad o establecimiento similar puede resultar útil a la hora de tener antecedentes. ¿Por qué? Uno, tú lo puedes reproducir. Dos, tú puedes ver cuál fue el problema que presentó esa investigación para tú evitarlos. Tres, qué forma de sesgo esas personas obtuvieron que no fueron previstos, que tú puede que no lo hayas previsto y puede que te salgan a ti si tú no tienes cuidado. O sea, que el tener antecedentes es de mucha, mucha, mucha ayuda. ¿Y qué tan complejo debe ser el abordaje? Bueno, debería yo ir a hacer un simple cap a una relación entre el factor de riesgo que se metería a hacer una investigación analítica. Bueno, eso ya se va a decidir en qué tanto abordaje le queda a un tema o no. Entonces, lo siguiente es, ustedes buscar su pregunta clínica. Muchos se van a quedar como que picó. ¿Y esa T? Bueno, yo la voy a explicar ahora. La primera P, o bueno, la única P, la primera letra que es la P, se refiere a lo que es la población y el problema. Y generalmente, cuando tú la vayas a redactar, deberías colocar características importantes de la población o el problema a estudiar. La I es la intervención. ¿Qué intervención? Fármacos, lavarse las manos, susceptibilidad a padecer una patología u otra. O sea, ¿qué intervención yo voy a medir? Comparación. Bueno, disculpen el typo, lo que pasa es que se funciona en inglés. ¿Qué factor comparativo? Un fármaco y un placebo, una prueba A o una prueba B, etc. Y la O, de resultado, ¿qué se obtendrá al final de la intervención? ¿O qué se pretende entender con los resultados? Muchas veces la O no necesariamente tiene que estar muy bien descrita. Y por lo general viene por default, como quien dice, pero no debería ser así. Y la T, que es algo que no mucha gente la ve, se refiere, por ejemplo, al tiempo o tipo de pregunta. Puede ser tiempo o tipo de pregunta. En el ámbito de tiempo, posquirúrgico, tres meses, exposición, etc. Es un ejemplo que yo les coloqué aquí, que fue el ejemplo de mi pregunta picor. Fue en una población de adultos de Santa Ana, de 20 a 80 años, en ese que yo coloco dos características. Una característica geográfica y una característica del grupo etario, en el cual se va a comprender. Existe una relación, que es la intervención, entre personas con riesgo cardiovascular de 10 años elevado y diagnóstico de síndrome metabólico, que es el factor comparativo, y la T de tiempo durante noviembre-diciembre de 2019. Y obviamente, la O de resultados sería si existe o no una relación entre los mismos. Muchas veces la gente pregunta, ¿tú puedes tener más de una pregunta pico? Sí, tú deberías, tú puedes tener más de una pregunta pico. Ahora bien, tiene que haber una que sea la que guíe toda tu investigación. Que por ahí tú te vayas y tú puedas sacar tus objetivos específicos y todo lo demás. Entonces, nada. Si tienen alguna pregunta, esa parte la pueden hacer por el chat, que yo les respondo al final de la charla. Vamos a continuar. Aquí vamos a hablar de lo que es el diseño más adecuado, que son los estudios observacionales. Observacional o experimental. Bueno, ¿haré yo un estudio experimental? ¿Voy a aleatorizar y cegar a los pacientes? No. ¿Tengo yo un factor comparativo, por ejemplo, como un fármaco, un placebo? No. ¿Tengo yo aprobación para realizarla? No. O sea que, ustedes pueden realizar un estudio experimental o un estudio cuasi-experimental, que no lo coloque aquí. Pero el más adecuado a ustedes realizar y seguir en línea es un observacional. Ahora bien, un observacional tiene muchísimas vertientes. Y el más fácil a hacer es el de cobre transversal. Ahora, mucha gente se preguntará, ¿por qué no un longitudinal? Primero vamos a hablar de cada uno. Cobre transversal se refiere a que tú vas a medir la variable en una sola ocasión en el tiempo. Y no tiene que ser el mismo paciente. Ahora bien, un longitudinal es que tú le das un seguimiento al paciente con el tiempo, pero al mismo paciente. Al mismo paciente. Si me llega, por ejemplo, Fátima a la clínica, y yo la voy a investigar. Y tengo un estudio longitudinal, luego de que yo le dé mi consentimiento informal y todo eso, yo le voy a dar el seguimiento a Fátima. Y si me llegan 30 pacientes, y yo elijo esos 30 pacientes, es a esos 30 pacientes que le voy a dar un seguimiento. Que generalmente debería ser por lo menos más de 3 meses. Por lo cual, ya ustedes pueden ver que se limita en el ámbito de tiempo y en el ámbito de que tiene que ser una logística muy organizada para poder ser ejecutado. Mientras que en el cobre transversal, tú lo mides una sola vez y tú nada más recibes paciente y paciente, y puede ser paciente diferente. No tiene que ser el mismo paciente. Prospectivo o retrospectivo. Prospectivo de fuentes primarias. O sea, yo veo al paciente y yo de una vez le saco la información, etc. Ahora, retrospectivo que son de fuentes secundarias. Yo creo que puedo decir con total confianza que los estudios retrospectivos aquí en la República Dominicana son muy problemáticos por el hecho de que la República Dominicana no tiene un sistema de registro de pacientes y de seguimiento muy, muy elaborado. O sea que hacer un estudio retrospectivo es literalmente meterse en un hoyo que puede ser muy difícil de salir una vez ustedes estén adentrados. Pueden hacer los retrospectivos, pero tienen que asegurarse que la parte retrospectiva que ustedes vayan a hacer de los pacientes, todos los pacientes tengan ese mismo dato sin importar. Por ejemplo, si yo voy a buscar cuántas veces el paciente se puso una inyección, por ejemplo, de cualquier tipo. Pero entonces yo no tengo la información correcta de todos los pacientes. Ahí tengo un sesgo automáticamente. Porque yo no puedo colocar, ok, la tres visitas de fulano, las cinco visitas de fulano y las tres visitas de fulano, cuando en general deberían ser cinco. Y una persona solamente fue tres. O sea que el hecho de que haya disparidad en los datos de un paciente en el archivo de un hospital o de un UNAP, puede suponer muy peligroso. Pero claro está, los criterios de inclusión y exclusión de su investigación están ahí para eso. Descriptivo o analítico. Yo solamente voy a reportar la información que estoy observando o yo voy a intentar establecer una relación entre dos cosas. Porque, por ejemplo, yo pude haber reportado simplemente cuántos pacientes tienen síndrome metabólico y cuánto tienen riesgo cardiovascular alto. Ahora, si yo intento relacionar la cantidad que tengo diagnóstico de síndrome metabólico, que son cinco, con el riesgo cardiovascular, ya yo estoy intentando establecer una relación. Por lo tanto, mi estudio automáticamente pasa a ser analítico. O sea que el ustedes pensar de antemano qué van a hacer con un objetivo específico. Puede definirse un estudio analítico o un descriptivo. Variables a evaluar. Bueno, la clasificación de variables es variables cuantitativas y variables cuantitativas. Y la variable cuantitativa puede ser tanto discreta como continua. Por ejemplo, continua, la presión arterial, 120-80. O sea, no es un solo número, sino que continúa. El IMC, 34.3. Esa es una variable continua. Ahora bien, una variable discreta, la frecuencia cardíaca, 80, 70, 110. La glucemia. Bueno, la glucemia depende, porque hay glucómetros que te lanzan una glucemia, por ejemplo, en 110.4. O sea que ya eso no sería una variable discreta, sería una variable continua. Es en el lado cuantitativo. En el lado cualitativo, ordinal y nominal. Ordinal que intenta establecer un orden en las cosas. Y nominal que básicamente admite o puede admitir o dos respuestas o múltiples respuestas, básicamente. Ordinal, por ejemplo, la obesidad. Sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2. Nominal, femenino o masculino, sí o no. O, por ejemplo, a tres de riesgo, posee el paciente. Ya eso sería una variable nominal, pero sería ya policotómica, en el sentido de que admite varias respuestas. Y el sexo de un paciente, dicotómica, solamente admite dos respuestas. No me quiero entrar mucho en eso, porque tampoco la charla le quiero dar como que un abordaje de darle un taller completo de investigación. Pero es para que se vayan haciendo la idea de que es bueno que estas cosas, ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si Mildred va a evaluar una prevalencia de ITS, por ejemplo, ella tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, variables como el sexo del paciente, tiene que tomar en cuenta el rango de edad, si ha tenido ya relaciones sexuales, si tiene novio, y todo eso que ella va a evaluar, ella lo tiene que volver una variable y clasificarlo, de forma de que sea más fácil el manejo que le va a dar a ese manejo de la información que va a obtener del paciente. Entonces, ¿cómo voy a medir mis variables? Eso es algo muy importante y que mucha dificultad le da a los estudiantes. Disculpen. Entonces, ¿cómo voy a medir mis variables? Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a realizar su herramienta de recolección de datos, ya yo les mencioné que esa herramienta tiene que ser estandarizada. Eso quiere decir que yo siempre veo tener un valor ajustado en cada paciente. O sea, que si mi formulario de recolección de datos, yo coloco que yo voy a medir la circunferencia abdominal, yo tengo que asegurarme de que no importa a cuánto paciente yo lo aplique, yo voy a tener un valor numérico para esa circunferencia abdominal. Entonces, a eso se refiere a que mi mi formulario de recolección de datos es un formulario de recolección de datos estandarizado. Entonces, siempre que la gente piensa, ok, y yo puedo crear mi propio formulario. Sí, tú puedes crear tu propio formulario, pero tú no puedes estandarizarlo por el hecho de que no hay tiempo suficiente para ustedes intentar ver qué tan estandarizado puede ser ese formulario. Ahora bien, si el formulario tiene muchos acápites de variables cuantitativas, generalmente las variables cuantitativas son las más difíciles que ustedes tienen que pensar y que bueno, vamos a estandarizar esto. Es muy difícil porque por lo general ustedes van a tener siempre un valor numérico sin importar al paciente que ustedes lo apliquen. Ahora, ¿qué puede pasar? Lo que me pasó a mí, por ejemplo, que yo me fui por esa línea y me confié. El riesgo cardiovascular a 10 años no se le calcula a pacientes menores de 40. Ya ustedes se fijan que en menores de 40 había una cápita de mis formularios de colección de datos que lamentablemente yo no tenía la misma respuesta que yo tenía en otros pacientes. Entonces, ahí yo pierdo ya un valor estadístico de estandarización en mi formulario. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta eso siempre. ¿Cómo yo pude haber resuelto eso? Fácil. Yo coloco un criterio de inclusión que diga que yo no voy a aceptar pacientes que sean menos de 40 años. Bueno, esa sería una de exclusión. De inclusión sería que sean, por ejemplo, de 40 a 79 años, básicamente. Que ahí sí yo le puedo sacar un riesgo a 10 años. Y así ustedes lo pueden ir realizando con cualquier otro tema. Yo pongo ese ejemplo porque es básicamente el ejemplo de mi investigación. La variable y la forma de medición. Lo primero que tiene que tomar en cuenta es la clasificación que ya se lo mencioné, cualitativa y consultiva. ¿Cómo debo manejar mis variables a mi ámbito de mis objetivos? Por cada objetivo específico tú tienes una variable. Pero, ojo, algunos objetivos requieren de una medición de más de una variable para ser respondidos. Por lo tanto, yo tenía un objetivo que decía establecer la relación entre síndrome metabólico hirios ocario vascular a 10 años. Esas son dos variables que me responden a un solo objetivo. O sea, que siempre cada vez que vayan a establecer un objetivo específico tienen que establecer cuántas variables me responden a ese objetivo específico. La herramienta de colección de datos tiene que estar estandarizada, creada a partir de antecedentes similares a la investigación y ser creada para luego realizar pruebas de estandarización en la población de estudio. Ese es en el mundo ideal de que uno no tenga el tiempo encima y uno tenga la capacidad de poder realizar pruebas de estandarización a un formulario de recolección de datos, pero lamentablemente eso no existe. Entonces, ok, ¿y qué yo puedo hacer? Pues entonces ustedes buscan un antecedente que haya realizado una medición similar a la que ustedes están buscando hacer. Por ejemplo, si yo quiero medir cuántos niños tienen asma en una población, por ejemplo, una prevalencia de asma en una población de niños por encima de 5 años, recuérdense que encima de 5 años quería hacer el diagnóstico, yo puedo buscar una investigación en el internet que haya realizado una medición similar a esa y yo puedo ver, ok, ellos en el formulario incluyeron esto, 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 esto y esto. Vamos a ver qué cosas que ellos cuestionaron en su población de estudio, yo lo puedo cuestionar en mi población de estudio, porque de esa forma yo estoy utilizando ya una herramienta de recolección de datos que en más del 90% ya está estandarizada y que me puede dar un menor margen de error a la hora de yo cuestionar a la población de estudio. Bien, y la efectividad, bueno, pues eso ya yo se lo expliqué que es capaz de medir el mismo cápita en todos los pacientes. La población y la muestra. ¿Qué yo puedo hacer para determinar mi población? Se puede trabajar con la población de dos formas, una población infinita en la cual tú no conoces el número exacto de la población o una población finita en la cual se conoce un número exacto o aproximado. Y una forma de ustedes apoyarse en eso son los censos realizados por LUNAP que pueden determinar esa cápita. Ahora bien, ahí nos acaba la historia porque ustedes no van a trabajar, por ejemplo, yo no iba a trabajar con ocho mil pacientes. No había forma. Entonces, el yo tener una población infinita o infinita me da una fórmula de cálculo estadístico diferente. Entonces, la muestra. ¿Debo trabajar con mi muestra? ¿Cómo realizo mi cálculo? No siempre ustedes van a tener que trabajar con la muestra porque puede que su población sea muy pequeña. ¿Cómo realizo mi cálculo? Hay dos fórmulas diferentes. No las incluí aquí porque no quería darle una charla full de talleres y se dice que hay investigación, pero hay dos fórmulas diferentes que en nada que las cosas que ustedes necesiten yo les puedo mandar un PDF que fue sumamente esencial a la hora de yo aprender un poco de esa parte y les puedo enseñar a ustedes cómo hacer ese cálculo. Y el muestreo que es muy importante. El muestreo puede ser tanto no probabilístico como probabilístico. Ustedes pueden hacer un muestreo probabilístico aunque mucha gente piense que no. Sí lo pueden hacer. Por ejemplo, pueden hacer un aleatorio simple, pero para eso necesitarían una lista maestra. Pero se supone que si la ONAP tiene un censo lo suficientemente actualizado, ustedes van a tener una lista de todos los pacientes. O sea, que ustedes solamente tendrían que asignar los números y hacer una aleatorización de los pacientes y lo van eligiendo uno por uno. Ahora bien, ¿qué tiene de problema ese? Que eso quiere decir que eso sería aplicable en el sentido de que todos los pacientes que están en ese registro van periódicamente a la ONAP porque entonces ustedes tendrían que salir a buscarlos. ¿Entienden? Entonces, dependiendo de la población, la forma de la metodología de cálculo varía de forma que una de las primeras labores a realizar es que también existen unos datos recientes de la población de la comunidad. En esa etapa de la pandemia de COVID no es muy recomendable que ustedes vayan de casa por casa a buscar pacientes. O sea, que ustedes lo hagan con los pacientes que ustedes tienen información de que periódicamente van a la ONAP. Y en esa parte sí deberían trascender hacia lo que es entre la lista que tienen en la ONAP y la opinión de las autoridades que tienen ahí. Pero tienen que tener mucho cuidado porque si se llevan mucho de la opinión de la persona que está en la ONAP sesgan porque se van de lo que es el muestreo probabilístico. Bien. Y ya que estamos acabando vamos a hablar del sesgo con sentimiento informado y formación de medición. Sesgo. No hay ninguna investigación que se sienta de al menos una pequeña cantidad de sesgo. Y la forma donde ustedes evitan eso pero ustedes pueden evitar el sesgo en la mayor cantidad posible. El planificar formas de prever o impedir el sesgo puede incrementar mucho en la forma en la que se refleja la metodología. El sesgo lo que haré material y métodos que por ejemplo los investigadores previeron la siguiente forma de sesgo y aplicaban las siguientes estrategias para evitarlo. Oye, eso se ve hermosísimo porque eso se ve eso refleja la base que tiene la persona que va a realizar la investigación en que su metodología no se vea tan afectada por una forma de sesgo que no fue prevista. Ahora bien, ¿cuál es la forma de sesgo más frecuente a nivel de medicina? El sesgo de respuesta. El paciente va a querer mentir hacia el doctor con tal de no tener un perfil pobre o tener una mejor apariencia ante el doctor que toma la pastilla. Sí. ¿Vino en ayunas? Como yo le mencioné. No. Esas son cosas que tienen que tener en cuenta. Sesgo de selección, por ejemplo, que eso me pasó a mí y no lo hagan, por favor, intenten evitar eso. Cuando yo fui a medir esos pacientes con riesgo cardiovascular, me faltaban algunos pacientes y nosotros salimos a una parte del pueblo, o sea, a diferentes partes del pueblo, céntricas, y entonces nos colocamos en una esquina en la cual al lado había un puesto de empanadas. Obviamente, es un sesgo de selección grandísimo porque entonces yo estoy seleccionando personas que están más susceptibles a tener un estilo de vida no saludable que el resto de la población normal. O sea, que ya eso sería un sesgo de selección. Es como que yo voy a investigar, por ejemplo, de ITS y yo me vaya a parar en una esquina en la noche cerca de la bolita. O sea, hay cosas que te van a decir que obviamente tú vas a tener una población más susceptible a lo que tú estás buscando que en lo que debería ser opuesto porque tú debías trabajar con una población de forma general. Está el sesgo de confusión que es lo que yo estaba explicando a Mildred, por ejemplo, el clásico ejemplo es el siguiente. Hubo una investigación que hace mucho tiempo lanzó un resultado que ellos estaban evaluando la prevalencia de cáncer de pulmón relacionado a qué tanto tiempo pasa una persona durante su break en el trabajo en el medio externo. Y te pones a pensar pero ¿eso está descrito? No está descrito. ¿Por qué? Porque el sesgo de confusión lo que habla es de cuando tú evaluas dos variables pero hay una tercera variable que tú no estás evaluando que te está incidiendo en el comportamiento de esa persona. Al final, ¿qué se descubrió? Que era que la persona que salía mucho tiempo no era que tenían una alta incidencia en cáncer de pulmón porque salían sino porque ellos salían de su trabajo a fumar específicamente. Y eso puede pasar también a los seres evaluaron una variable y no tomar en cuenta todos los factores que pueden incidir en esa variable que están evaluando. La forma en que se van a medir las variables puede variar en la herramienta de recolección de datos pero debe ser la misma. O sea, debe estar todo junto en un solo formulario y debe medirlo de una forma similar. Consentimiento informado. Los consentimientos informados varían mucho de un diseño metodológico a otro. O sea, si van a trabajar con pacientes pediátricos hay un consentimiento informado para pacientes pediátricos. Si van a trabajar con pacientes adultos hay un consentimiento informado para pacientes adultos. Si van a hacer un reporte de casos o sea, de un solo paciente con un caso inusual hay un consentimiento informado para pacientes que ustedes le van a hacer un reporte de casos. que los consentimientos informados varían mucho entre un paciente a otro y entre un diseño a otro. Entonces, ¿cuál es el problema a la hora de ustedes medir y recolectar los datos? Eso es lo que pasa mucho. La medición de variables y recolección de datos actualmente presenta problemas relacionados a si los estudiantes realmente están mediendo lo que expresa su título o no. El principal inconveniente de eso es el hecho de que sin los correctos criterios un dato mal recolectado o medido de forma errónea puede arruinar la estadística de una gráfica o su significado metodológico. Por ejemplo, si yo voy a hacer un conocimiento de práctica sobre la salud reproductiva en una población de féminas en una comunidad de Baní y yo aplico un formulario o sea, normalmente la gente pregunta ¿y de dónde tú sacaste ese formulario? No, yo lo creé junto con mi autora. Ok, pero ¿qué me dice a mí o por lo menos yo le puedo preguntar ok, ¿realizaste una prueba estadística para demostrar que lo que tú me dices está estadísticamente correcto o lo me dices de una forma correcta? No, no lo hice. ya ustedes pueden darse cuenta que eso tiene muchísimos errores. Lo primero es no tiene una herramienta de recolección de datos que sea analizada o que sea basada en algo científico. No fue como que yo fui al colegio americano de ginecología y obstetricia y busqué datos o un formulario que sea disponible de cómo yo me di el conocimiento de una persona sobre algún tema en específico y lo adapté en mi investigación. No, eso no fue lo que ella hizo. Realicé una prueba estadística para ver si, qué sé yo, una aproximación de variables, una chi cuadrada, algo que me diga a mí que lo que yo me di estuvo correcto. Tampoco lo hizo. Entonces, ya ustedes ven que hay mucho problema con ustedes solamente hacer una medición o algo por el estilo sin ustedes tener una base científica o una prueba estadística que pueda basar lo que ustedes van a hacer. Entonces, vamos ahora a hablar de costos y fechas importantes. Una de las preguntas más clásicas que la gente se hace, bueno, yo gasto mucho dinero en maní. ¿Puedo yo lograr mi proyecto sin realizar gastos? O sea, ¿qué tan necesario es pensar en un budget acorde a los gastos que pueden surgir? Entonces, claro, tú puedes lograr realizar tu investigación si tú gastas ni un peso. Ahora bien, si tienes que gastar algo, no te alarmes, o sea, no se vuelvan locos. Por algo existe el de ustedes realizar planes antes de comenzar a ejecutar cualquier cosa. O sea, que el de ustedes realizar un plan de posibles gastos o de lo que ustedes necesitarían comprar porque tienen que medir algo y para medir ese algo necesitan comprar una herramienta o comprar cualquier otra cosa. Eso no debería volverlos locos. Eso debería decirles ustedes desde ahora que ustedes realizar un plan de budget por lo menos de 2,000 pesos entre las 4 personas lo va a ayudar a ustedes a prevenir cosas o posibles errores que puedan pasar. Por ejemplo, nosotros fuimos allá con una cinta médica y se rompió. El usted hacer un plan de gastos puede evitar un momento de incertidumbre y decir, ok, vamos a sacar el fondo que nosotros hicimos para comprar una nueva cinta. Y la importancia de organizar un cronograma. O sea, no vayan a la guerra sin tener un plan. Siempre haga un cronograma. Esta semana nos vamos a presentar con la UNAP y vamos a trabajar para ir conociendo el centro. Esa semana vamos a hablar con los asesores. Esta semana vamos a hacer el plan de habilidad y cualquier otra cosa que haya que planear antes de hacer la investigación. Esta semana vamos a ver cómo se van a recolectar los datos. Tenemos todo listo. Ready. Comenzamos antes de hacerlo. Fase por fase. Y al final de cada semana sería bueno que ustedes miren hacia atrás y digan ¿Qué podemos mejorar de la recolección de datos? ¿Qué se puede mejorar de la metodología de la que se está haciendo? Y claro está, mientras ustedes están haciendo eso hay una labor social que ustedes deben de completar. No sé cómo van a hacer eso en el ámbito de la pandemia pero lo digo de forma general de que siempre hay una labor social que hacer en la comunidad. ¿Qué tanto tiempo debe durar el proceso? Bueno, ese proceso debe dividirse entre ustedes realizar una propuesta de investigación que debe incluir el título, el objetivo general, lo específico, la pregunta pico, el planteamiento del problema, la herramienta de recolección de datos, el consentimiento informado, la elaboración de la herramienta, la asignación de fase, o sea, el cronograma, la recolección de datos que debería durar por lo menos dos semanas o tres semanas si se puede, el análisis de datos que en menos de una semana se puede hacer siempre y cuando trabaja en equipo y la realización del informe, que ya después de que ustedes tengan todo no debe ser tan difícil. O sea, que give or take, eso debería durar dos meses si lo hacen bien y rápido. Ahora bien, como ustedes tienen un baní que va completo, porque por ejemplo mi baní duró solamente dos meses, yo creo que el baní dura normalmente dos meses y algo más, pues debería durar esa cantidad de tiempo. Si ustedes ven que su proyecto tiene que hacer mucha logística y dos meses no le va a dar, pues deberían trabajar con tiempo. Entonces, ya vamos a hablar de lo que son las herramientas de apoyo que yo puedo utilizar como fuente de información, FATMED que es totalmente gratis, Cielo que es gratis, Elsevier que es gratis para el estudiante de Intec, Metscape como una fuente teórica ya sea para la introducción o cualquier cosa, UpToDate los miembros hasta tienen descuentos para UpToDate y lo pueden utilizar y EBSCO que pueden acceder gratis a través de la biblioteca del Intec. ¿Quieren en estadísticas nacionales? Bueno, el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Provincial de Salud y la Unidad de Atención Primaria. ¿Por qué? Porque son la fuente de información nacional más confiable que hay y ustedes necesitan fuentes de información nacional. La necesitan. Claro que sí. Por ejemplo, si hay uno de ustedes que vaya a hacer investigaciones de diabetes, el INDEM realiza una investigación sobre la prevalencia de diabetes, dos investigaciones de prevalencia de diabetes. Una en el 1900 y pico y otra lanzó en el 2014. Y hay una diferencia entre los dos números de prevalencia que ustedes pueden utilizar para esa investigación. Y guías de diseño. Para cada tipo de investigación diferente hay una guía diferente hay una guía Entonces, disculpen chicos. Entonces, para cada diseño de estudio diferente hay una guía en la que ustedes se pueden apoyar. Por ejemplo, para los estudios observacionales de Cuerda Transversal hay una guía internacional que se llama Stroke que es muy buena. Esa guía te dice paso a paso lo que tú debes de hacer para tú hacer una buena investigación observacional de Cuerda Transversal. Y si ustedes van a hacer un reporte de casos o sea, si son en comunidad hay un paciente que tiene una presentación muy característica de una enfermedad por ejemplo, si ven un paciente con una ginecomastia que tenga cualquier otra anomalía genética o hormonal o ustedes ven, por ejemplo, un caso raro de una hipertensión secundaria por cualquier otra cosa o un tumor hipofisario. O sea, si hay un caso que sea muy raro ustedes se pueden proponer al doctor Hamilton para realizar un reporte de casos que aunque la gente no lo crea los reportes de casos así son investigaciones observacionales. Lo que pasa es que el diseño puede variar. Y para ese caso la guía internacional que se utiliza es la guía CARE. Te ponen Stroke Guidelines o CARE Guidelines y le va a salir la guía totalmente gratis. Pero aún así yo se la voy a mandar a Milder para que la pueda compartir con el que esté interesado. Ejemplos clásicos de investigaciones que se pueden hacer por ejemplo, la CAP, conocimiento de práctica. Eso es lo que busca categorizar de cuantificar esas variables de conocimiento, actitudes y prácticas en una población de estudio. Ventajas Es fácil de hacer, la metodología no es muy difícil, el diseño es súper reproducible. Desventaja Tú tienes que compensar el hecho de que sea algo sumamente subjetivo con una herramienta de recolección de datos que sea sumamente objetivo. Prevalencia Busca conocer cuántos casos existen en un evento en un periodo determinado. Ventajas Bueno, que tú lo puedas hacer con la población general, desventaja en el caso de ustedes, porque no pueden salir al pueblo a buscar pacientes. O sea, que su población es limitada solamente a las personas que van a la UNAP. Déjenme decirle, hay días que la UNAP no ve ni siquiera un solo paciente. Medición de factores de riesgo buscan identificar los factores de riesgo a los que están expuestos los sujetos de la población. Factores de riesgo para el COVID, factores de riesgo para tuberculosis, para VIH, para riesgo cardiovascular, por ejemplo. Ventajas son fáciles de hacer porque eso solamente se limita a medir básicamente el factor en el paciente, pero muchas veces la desventaja es que el paciente o por su tipo de respuesta no sabe qué decirte, o por su tipo de respuesta tampoco sabe qué decirte o te dice una mentira. O sea que son formas de exceso que tienen que tener muy en cuenta si van a medir un factor de riesgo o algo. Y replicar un diseño que es algo sumamente chulo. Eso implica tener una investigación realizada la cual recomienda un seguimiento de las tareas estudiadas. Por ejemplo, yo tengo una compañera que ya realizó una investigación sobre su número del cuidador. Ustedes pueden pedir el paper a ella y pueden intentar replicar esa misma investigación en la comunidad en la que se encuentran. ¿Qué se requiere? El paper de la persona, la aprobación de la persona porque usted no puede estar utilizando metodología ajena por ahí o por lo menos hablar con esa persona de forma de que esa persona los pueda guiar. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, ustedes van a poder tener un plan piloto ya prehecho. Pueden ver los problemas que presentó su diseño y de qué forma ustedes lo pueden evitar en su diseño propio. Desventajas que muchas veces estos papers no presentan un buen material y método que les diga a ustedes cómo reproducir ese estudio. Por ende, ¿qué todos tienen que hacer? Colocar una investigación con un material y método que permita que la investigación sea reproducible. Bien, entonces, ya eso es todo. perdónenme si lo hice muy rápido. No sé si tienen alguna pregunta, si hay alguna pregunta en el chat o lo que sea. A mí me gusta muchísimo la investigación. Es un tema muy, muy interesante. Siento que en Intec debería explotarse más la investigación. Y nada, o sea, de las dos oportunidades que hay en investigación en Intec, siento que el Intec y la Internación de Medicina Social deberían aprovecharse 100%. Porque al final de cuentas, esa es la investigación que ustedes van a tener que colocar en su CV. Y nadie sabe cuándo ustedes vayan a tener otra oportunidad de realizar una investigación como esa. O sea, que métanle ganas, ¿verdad que sí? Muchas gracias. Chicos, si tienen alguna pregunta, se pueden desmutear o la pueden hacer por el chat. Y esto es una actividad que queremos seguir haciendo por lo menos trimestral, así cada promoción que vaya a entrar a Bani puede por lo menos irse como con un review y tener los conceptos más frescos de cómo realizar su investigación. Esta fue la primera, así que si tienen sugerencias también de cómo hacerlo mejor, me lo pueden dejar saber. Y nada. Gracias, Anthony. que hay una pregunta en el chat. No sé si la puedes ver, Anthony. ¿Cómo fue? ¿Dónde hay una pregunta? En el chat. Déjame ver. ¿Qué? Equipers Network es la página base para los diferentes estudios. Tú en Equipers Network puedes encontrar casi todo. Ahí está. Bueno, lo que pasa es que cada guía tiene una página en específico para esa guía. Lo que pasa es que Equipers Network es como un resumen de todas las guías. Bueno, déjame yo buscárselo para que ustedes lo vean. Qué bueno que me hiciste esa pregunta porque de esa forma la gente puede observar las diferentes guías que hay. ¿Ven la pantalla? ¿Se ve? Sí. Ok. Es de Equipers Network es de una página que resume las guías científicas de cada diseño diferente. Es aquí, a mano derecha. Ustedes ven que, por ejemplo, para los ensayos clínicos caracterizados está la guía con SOR. Estudios observacionales es SRO. Previsiones Sistemáticas está el Prisma. Y los reportes de casos está el Care que fue lo que yo les mencioné. Bien. O sea, que pueden ir. Yo no sé si yo dándole aquí me lleva directamente. Bueno, no me lleva en verdad a la página directamente del SRO. Pero aquí, fíjense que ustedes pueden descargarlo tanto en PDF como Word. Entonces, ustedes pueden ver el SRO para estudios de cohorte, para estudios caso control y estudios de cohorte transversal que es el que le interesaría ustedes si vayan a hacer un cohorte transversal. Bien. Que es el último que ven aquí. Si van a hacer un reporte de casos le dan a la guía Care y es solamente uno en verdad. No es tan difícil. Yo incluso le estaba enseñando la matriz de Care a Mildred antes de comenzar. Entonces, fíjense que ese es el checklist de lo que tiene que tener el reporte de casos. El título, las claves, el asalto, introducción, información del paciente, hallazgos clínicos, etc. Los reportes de casos son muy chulos. Si quieren una información pueden entrar a Care Guidelines directamente y van a encontrar mucha información ahí. La otra pregunta, ¿podrías mencionar un ejemplo de población infinita? Antes de que tú respondas, para agregar algo de eso sobre el reporte de casos, si ustedes en el hospital, en Banillo, cualquiera de sus rotaciones ven un caso que sea algo raro, algo interesante, ustedes pueden tomar nota de eso y pedirle permiso al doctor con quien están. porque, por ejemplo, Priscila Hernández presentó un case muy interesante en la convención. Se los voy a enviar, pero fue súper interesante, en verdad, fue un caso rarísimo de intoxicación por una fruta que yo no tenía ni idea que eso pasaba, pero siempre estén como que pendientes que es algo de lo cual pueden sacar provecho. Puedes continuar. Ok. Una población infinita es que podamos hacer en ese caso. No, o sea, tranquilo, porque, tranquilo, lo que tú tienes que hacer con las poblaciones infinitas es hacer un cálculo muestral totalmente diferente. Obviamente, ese cálculo tú tienes que tomar en cuenta la descripción estándar de algún elemento, de alguna investigación pasada, que generalmente debería estar relacionada a lo que tú vayas a hacer. Esa parte de estadística, podemos hablar, por ejemplo, con Scarlett, que es la tesorera de la actual directiva de ANSA, que le puede dar una charla, pero generalmente cuando tienes una población infinita, tú lo que tienes que hacer es buscar la fórmula que te va a sacar ese cálculo, porque es una fórmula específica para ese tipo de poblaciones y tienes que generalmente buscar datos que no, hay datos que son constantes y datos que no son constantes. Con esto me refiero a que hay una tabla por ahí en internet que te la puedes buscar y tú puedes tomar el valor de esa tabla, pero hay otros datos que tú debes tomarlo de un acápice de una investigación ya realizada, dígase un antecedente. Y eso también pasa con la población finita. La única diferencia es que la población finita, la fórmula va a tener la N mayúscula y tú la vas a sustituir con la población que tú tengas. Y bueno, nada, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda. Siempre, 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 no se preocupen. La investigación es muy fácil de hacer, siempre y cuando te tengan la guía correcta. O sea, que de verdad pónganle ganas, de verdad que sí, porque la investigación incluso de la medicina social se hace muy bien, se someten a que se publiquen en la revisa de ciencias y salud de la INTECH que para los que no sabían ciencias y salud es una revisa científica que la maneja el doctor Erwin Morla y está indexada ya en, creo que en tres bibliotecas de allá de Estados Unidos, no le acuerdo cuántas son en verdad, pero si ustedes entran a esas bibliotecas de Estados Unidos van a aparecer las investigaciones publicadas de los estudiantes que se publicaron en ciencias y salud. O sea, que de verdad métanle ganas, de verdad que sí. Si su investigación es muy buena, hablen con Mindred para que se pueda realizar una gestión de póster para la convención de ANSA, o sea que de verdad que sí. Yo presenté la investigación de Banquillo y de San Maní en la convención de ANSA, o sea que es muy chulo, te dan mucha experiencia, o sea que nada, ya sabes. Gracias. Si no hay más... ¿Puedo decir algo? Claro. Hola, gracias Ramón, tú sabes que yo pasé por todo eso ya, o sea que yo solamente vine por curiosidad para escucharte y aprender más, pero con lo que tú mencionas de aprovechar el tiempo y tratarlo de hacer lo mejor posible para presentarlo en la de ANSA, la que nosotros hicimos en la romana no fue presentada en la de ANSA, sino que la sometimos a algo un poco más grande de ahí, que fue a la Academia Americana de Pediatría, y simplemente fue porque alguien lo sugirió y en mi mente yo pensaba que nunca lo iban a aceptar porque fue un tema súper sencillo, pero lo aceptaron porque a pesar de que fue un tema sencillo, fue la prevalencia de lactancia materna en adolescentes, era un tema que para ellos era relevante a pesar de que la investigación fue muy sencilla y muy simple de hacer en el tiempo que teníamos en el internado. Así que les digo eso porque a veces uno se pone ciertos límites en la cabeza y en realidad el esfuerzo que uno hace en algunos lugares lo puede reconocer más de lo que uno creería que sería posible. Así que aprovechen el tiempo y todo eso al final les va a pagar de alguna manera. Gracias por la motivación, ya saben chicos. Bueno, gracias Ramón y gracias Estefanía por tu aporte. Si nadie más tiene preguntas podemos dar esta charla por terminada y voy la presentación de Ramón si la tengo y se las voy a compartir. Gracias chicos. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.